Bienvenidos a la despedida 2021 del grupo Motomaníacos Bermúdez por nuestro querido canal Rodando como Yash. Viste que hay que rebajar la quinta para ver cómo sale, eh? No pesado que Jairo chupado, eh? Hola ídolo! El gran pulpo! Jajaja Mira que bella embalazo mono! Segunda paradita técnica, vamos a disfrutar de unos ricos mates en la playón que tiene la hermosa abadía de la ciudad de Vitoria ciudad que hemos elegido despedir el año porque siempre nos trata muy bien un viajecito de 70 kilómetros donde lo fuimos disfrutando ya que fuimos despacito entre 90 y 100 kilómetros para ir disfrutando todo el paisaje que nos ofrece este lindo recorrido así que bueno, todo rato vamos a ir a almorzar al comedor Tío Martín y vamos a ver qué pasa y vamos a ir a una amiga vale Tenemos que venir la passages. ¿todos van a tomar cerveza? ¿todos cerveza? yo doy una cerveza aparte vengo con una colitis nooo no es necesaria no es necesaria no es necesaria bueno me van a hacer pasarse de vuelta no tengo al lado de vuelta que tiene el vaso pinchado me he pegado uno, cuatro estelas o un spray ¿el baño para donde esta? ahí enfrente ahí enfrente Claudio acá enfrente está el baño anda Claudio a ver no pero ahora ya estoy bien está de carbón ahora anda la prenda al agua la verdad es que ahora están los baños está en carteles no pero yo quería venir no importa yo no traigo gasosillos todo aquí traigo leur corcho hay traele un corcho MIRA siempre hay uno que trae sí otro pantalon lo toco yo 그럼 traigo si us de la fabrica ¡Esto! ¡Doche! Mucho manejaje, loco Me siga creciendo al grupo Felices fiestas para todos Y las mujeres nos rompan los huevos Y las patronas nos rompan los huevos Me dejen venir más seguido Me llene rápido y me vacía enseguida Vos retenés lo que más puede hacer Pero bueno que ustedes Si ustedes ven que yo me quedo por ahí Sigan nomás Bienvenido al grupo Pulpito, bienvenido al grupo No te la peguete porque la va a vender cualquier momento Aporte el tipo El tipo decía, yo la quiero con fuera un redondo No sale para allá, Julio No sale a Miguel, Miguelito Ahí te va, no sale para allá ¿Sabes lo que tiene que hacer? A lo que llaman a Caico Y tomaba los dientes después La iniciación El autismo Ahí con el amigo Cesar Nooo Ahí se acordó, no Una historia muy oscura No, historia oscura no Esa es la que cruzó No, historia oscura no Esa es la que cruzó No sale a la que cruzó No sale a la que cruzó Te quedé con la que cruzó Esa es la que cruzó No, que no le podés dar chupios Porque es la que cruzó Por eso toma gaseosa Ay, bueno, ya me curé. Pero casi no llegaba. Y bueno, gente, después de este divertido almuerzo que hemos disfrutado con los muchachos, y se ha comido muy bien, le he comer tío martín, muy recomendable por cierto, se come muy bien, tiene unas instalaciones muy buenas, todo nuevo a estrenar, así que muy recomendable. Bueno, salimos a recorrer toda la costa de Ciudad de Vitoria, con las 11 motos que hemos reunido para esta despedida, más gente no pudo venir por cuestiones laborales, pero bueno, ya se va a dar que podamos y todos juntos. Quiero aprovechar para agradecer a todos los seguidores del canal, a los nuevos suscriptores, que cada día el canal va creciendo y va tomando forma. Al igual que este grupo que hemos formado este año, donde empezamos 11 motocicletas, y hasta la fecha tenemos más de 30 en el grupo, distintas marcas, distintas cilindradas, pero todo con un objetivo común, que es salir a rodar y pasarla bien. Quiero aprovechar para mandarles a todos unas felices fiestas, y que el año que viene sea mejor para todos. Y una vez más les digo, vivila, que no te la cuenten. 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 Gracias por ver el video.